qué tal amigos pues estoy muy feliz de poder grabar este primer vídeo con ustedes y pues va a ser uno de muchos vídeos en el que vamos a voy a compartirles pues contenido referente a la rapi card y pues el día de hoy quise empezar con uno que es muy importante y es el tema de los los pagos diferidos que tenemos con rapi card que es un beneficio muy importante y muy benéfico para los clientes y pues bueno nada más quiero decirles que esta información completamente la obtengo del sitio web de rapi ahí pueden ingresar y pueden confirmar la información que les brindo y pues rápidamente quiero decirles que pues esta es una función una un beneficio que tiene la tarjeta para los clientes y pueden diferir compras desde 500 pesos las pueden diferir a 3 6 9 y 12 meses ok con un interés fijo eso está muy bueno porque ustedes pueden ver cuánto van a pagar de intereses en el plazo que hayan elegido de acuerdo al monto que hayan diferido otro otro monto que es a partir de 3 mil pesos pueden diferir hasta 15 y 18 meses vale entonces pues ya de acuerdo a sus gastos y de acuerdo a sus ingresos pues ya verán qué tasa les conviene y qué parcialización les conviene a cuántos meses les conviene de acuerdo al interés fijo que se va a aplicar a su promoción a su beneficio de pagos diferidos y rápidamente cómo pueden hacer los pagos diferidos uno paso número uno es entrar a la app antes de que corte ok si compraron hoy y corta pasado mañana pueden todavía diferirlo entonces entran buscan el la compra o el monto o el concepto que quieren diferir antes de la fecha de corte y pues tiene que tener también el estatus ya de aprobado ok después van a poner en la opción cambiar mensualidades y ahí van a elegir los plazos que mejor se adapten a su presupuesto y a su disponibilidad de efectivo vale ahí va a ser donde van a ver el interés que va a estar pues directamente aplicado con los plazos que tengan disponibles de acuerdo a su monto de su compra y pues nada más confirman el número del plazo ya sean los meses que mencioné y van a tener que revisar el desglose de los pagos mensuales y meter la contraseña de su aplicación vale como información adicional quiero decirles que el cashback que ustedes reciben siempre lo van a ver reflejado al realizar la compra por el total de la compra no va a ser parcializado ese sino se lo ven inmediatamente cuando ya hicieron la compra y esa información aparece justamente también ahí despuesito de su compra aparece el cashback de acuerdo a su monto comprado vale pues nada yo solamente les invito a que utilicen esta gran 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 herramienta que tiene rapicar que son los pagos diferidos y que tiene una muy buena tasa de interés de acuerdo al plan que más les convenga al plazo que más les convenga sin más les mando un abrazo pues estaré aquí compartiéndoles más videitos si tienen algún tema que les interese pues pueden escribir aquí en los comentarios y yo con gusto voy a estar haciendo más vídeos vale un abrazo a todos los rapicardians de méxico que estén disfrutando esta semana este fresco que ya nos hacía falta con tanto calor y pues les mando un abrazo a toda la comunidad de rapicard en méxico saludos